Fíjense que es interesante todos los eventos que se realizan en nuestra ciudad o en el estado o en el país que tienen que ver con buenas obras. En esta ocasión le toca al DIF, al DIF que nos va a hablar de un refugio para mujeres y de un evento para precisamente tener este dinero. Le damos los buenos días a Andreina Logoria, ella es publicitacionista, bienvenida. Muchas gracias. Que le decía yo, viene luego con otros temas, pero hoy viene con el tema de... Ahora vengo con esta cachucha. Exactamente, está con nosotros también, Lucía Quiroz Macías, ella es la responsable del refugio Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que en este caso sería el beneficiado, ¿no? Bienvenida. Gracias. Hablemos sobre el evento, de qué se trata, cómo se van a recabar los fondos. Ok, mira, estamos haciendo una coordinación de un evento que se llama Dinastía Alaniz, es el aniversario número 20 de Ivette Alaniz, que es diseñadora en alta costura. Y bueno, es el 21 de noviembre el evento. Ok. Y pues ya, escasos un mes ya del evento. Y bueno, estamos aquí haciendo un apoyo mutuo, ¿verdad? Ivette estaba muy interesada, estaba muy interesada en tener una parte altruista, ¿no? Y elegimos el refugio, la casa del refugio. ¿Por qué? Este, me dio permiso de decirlo al aire, ella fue víctima de maltrato, este, en una de sus relaciones que tuvo. Entonces, ella está muy interesada en ayudar este tipo de, de, de... Instituciones. Programas, instituciones, este, y van a, estamos a estar en el evento haciendo una, vamos a repartir unos sobres a la entrada de, de las personas que nos acompañan este día 21 de noviembre en el Onixos. Vamos a darle un sobrecito para una donación voluntaria. Ok. Ahora sí que puede ir desde 20 pesitos a lo que la gente quiera. Por eso es un sobre, ¿no? Es un sobre, no dice nombre, y al final del evento, todo lo que se haya recaudado, los sobres cerrados, se le dan. Se entregan. Ajá, se entregan, exactamente. Ahora, ahorita continuamos con un poquito de los detalles del evento y todo esto, pero, Lucía, platíquenos las necesidades que tiene esta casa para mujeres víctimas de violencia. ¿Qué necesidades tienen? Las necesidades son múltiples. Gracias, yo les agradezco y también a la NIS por esta invitación que nos hacen. En realidad yo solo soy portavoz, sí, de estas mujeres que ingresan, que día con día se despiertan y dan gracias a Dios por tener un espacio, por tener comida, por tener, sí, y bueno, y también agradece a DIF y sobre todo a los que nos apoyan en este caso, como ellos, sí, y que gracias a ellos podemos nosotros proporcionarles las necesidades básicas, sí, como este hecho, vestido, comida, comida, sí, y bueno, es muy importante eso porque ellas al salir, pues salen absolutamente sin nada. Huyendo, literalmente, ¿no? Salen huyendo, únicamente toman a sus hijos y salen huyendo. ¿Se quedan sus hijos con ellas? Con ellas, ellas son familias que nosotros refugiamos. Entonces, pregunto por lo siguiente, obviamente en este evento se va a hacer un donativo, pero quizá usted en casa, si no tiene la oportunidad de ir, pueda seguir apoyando a la institución. ¿De qué manera se les puede seguir apoyando? Sí, con donativos, los que es los básicos, los básicos, todo, y puede ser en buenas condiciones, no precisamente nuevos, todo eso, todo eso, nosotros se los proporcionamos, entonces, es una constante que necesitamos de todo este tipo de, sí, tanto el edificio, mantenerlo, o sea, todo lo que implica estar en la casa y mantenerla en la casa. Por supuesto. Es bienvenido, entonces, las necesidades son muchas y constantes. Exacto. Andreina, ahora, en el caso del evento, digo, además de que nos vamos a divertir muchísimo, hacemos el donativo. ¿De qué se va a tratar este evento? Mira, resulta que Ivette cumple 20 años de diseñadora, ya lo dije. Ella inició hace 20 años, en 1993, con un traje de torera. Ah, sí. Ajá, este, ahora, repite la historia, después de 20 años, hace otro traje de torera, desgraciadamente no tiene el original. Ajá, este, pero hace ya un traje de torera que ya lo hizo, porque ya se hizo la fotoinvitación, muy bonita, este, y va haciendo como algo progresivo, desde un traje de torera, y va haciendo diferentes diseños hasta llegar al vestido. Y se van a mostrar en pasarela. Se van a mostrar, son como 35 modelos que vamos a tener en pasarela, va a estar muy bonito, va a haber un opening, todo está como medio españolado, acaba de ganar también. Bien, esa traje de torera ganó en Nueva York, en 1993, y ahora, uno de sus diseños ganó en Barcelona también, eligieron, y ahí ya está. Entonces, pues para ella es muy satisfactorio. Claro. De festejar 20 años se dicen fáciles, pero te has posesionado aquí en la ciudad de Yestimolense. Y fueron pioneras. Así es. No había mucha sensibilidad en cuanto al trabajo del diseñador, ¿no? Exacto, fue de las pioneras, exactamente. Entonces, pues está muy contenta, muy contenta de poder hacer su aniversario, estamos echando muchas ganas, las modelos, todas las agencias, los patrocinadores, toda la gente que hizo la fotografía, hay mucha gente involucrada, ayudando, apoyando, para que se lleve a cabo en el lugar Onixus, el 21 de noviembre. Sí, perfecto. Andreina, pues le agradezco mucho por la invitación. Recuerden que ahora el tema es invitarlo para que tome un sobrecito, se lo van a entregar y lo que esté en su corazón brindar, créame que va a ser bien utilizado en la casa, este refugio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Algo más que quiere agregar al respecto? Que los esperamos, que sepan que hay un espacio donde ellas pueden hacer un proyecto nuevo de vida. Claro, y invitar también a las mujeres que sufren de violencia, acérquense al DIF, ahí les pueden asesorar, siempre hay una salida, siempre hay una ventana, una luz que nos dice que hay algo más que esas cuatro paredes, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.